Sí, yo quería decir, digamos para orientar así, sentarme unas bases en la rueda de prensa, que para mí esta es una película especial, o sea, he hecho 20 películas, pero esta no es una película más. Es una película que le he dedicado muchísimo tiempo, han sido 8 años con el trabajo de guión y luego en total han sido dos más, o sea, de rodaje y de postproducción. Ha sido también la postproducción más larga que hemos hecho y bastantes efectos especiales. Me he obligado a aprender francés para poder hacer la película. El año anterior estuve estudiando en el Instituto Francés, me he traído a mi profesora Gael, para que nos ayude y nos traduzca, y he aprendido muchísimas cosas con esta película. Es una historia internacional. Creo que por primera vez me he visto en un rodaje en el que se hablaban 4 o 5 idiomas y nadie hablaba todos, o sea, se hablaba español y francés básicamente, pero también húngaro, porque el equipo técnico era húngaro, y inglés también, un producto de alemán, etcétera, y algo de italiano. Y entonces, bueno, ha sido un rodaje en ese sentido muy especial. Muy preparado, muy estudiado, hemos hecho unas virguerías increíbles en el presupuesto. Hay momentos en que hay 120 de equipo, porque 120 más figuración, a veces podríamos ser 300 personas allí, pero ha sido un rodaje muy estudiado. Por primera vez he hecho storyboard, me he visto obligado a hacer storyboard, y además con colores, para ganar tiempo, es decir, simplemente para poder realizar mi película.